¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal y ahora este comienzo a crecer, y ser de los hijos a quien no crecer. A tus mil quince años, va subiendo el peñaño, que la etapa puede ser. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, como venía del eterno para ser la luz. Que ilumine mi sangre para ver de mejor el amor. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor. Con perfume a paso, armonos de la lente y amor. Ay, Natalia. Claro que sí, un aplauso para la reina de la noche. La siguiente canción es un abrazo para la noche. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. ¿Qué te quiero contar? No encuentro las palabras y ver su ritmo prosa Quizás con una rosa que lo pueda decir Rosario, desde cuando llegó hasta repente Mi corazón se usó a cantar ¿Sabes una cosa? Que me hermosa y te entrego en muchas rosas La vida que me pueda generar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuente el aplauso, su señor Y arriba, arriba las palmitas A ver, con él nos vamos Pa, 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 pa , pa, 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 pa Para admirar a tus lindos ojos Mirar tu lindas palmas Todos dicen ¿Cómo? Ay ¿Cómo que Chabela? No señora ¿Quién es la quinceañera? Lo practicamos Y todos miren con lo que sale No señora, así no se puede ¡Otra vez! ¡Ay, Natalia! Y el Chabela que no me quiere Ser nada que me hagas Todos dicen la suerte ¡Ay, Natalia! ¡Ay, Natalia, Natalia, Natalia! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay, Natalia, 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 Natalia! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay, Natalia! 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 ¡Ay, Natalia!